Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 1 de Pokémon Crystal Nudlock. Este es el primer juego en el que podemos elegir si somos chico o chica. Voy a elegir chico y mientras pasa la introducción voy a explicar... No son las... 10 en punto. Voy a poner aproximadamente la hora que es. Y mientras pasa... Y mientras pongo la hora voy a explicar... Las reglas del núcleo que son... Que el primer Pokémon de cada ruta es el que podemos capturar. Hay que poner motes a todos los Pokémon. Si un Pokémon cae debilitado hay que liberarlo o dejarlo en el PC y no se puede volver a usar. Y... Yo en este caso voy a hacer, como hice ya en Pokémon Amarillo, Nook & Chainlock, que solo puedo comprar objetos de curación cuando consiga vencer a los líderes de gimnasio y un total de 10. De todas maneras os dejaré en la descripción las reglas con más detalle para que las podáis leer y en cuanto empiece el nombre comenzamos la aventura. Voy a intentar hacer la serie completa, es decir, superar la liga Pokémon de Giotto y vencer a Rojo. Otra cosa es que pueda. Tenemos que ir a buscar al profesor en... No voy a leer los... Textos, a no ser que sea el rival o líder de gimnasio. Textos, a no ser que sea el 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 que sea Una vecina está aquí de visita Vamos al laboratorio Nos tiene que pedir un favor Que está investigando Y si le podemos ayudar Está preparando el discurso Que va a dar una conferencia Pero hay cosas que todavía no comprende Y que cuide un Pokémon Que capturó hace poco ¡Oh vaya! Tengo un email Eh, escucha Que conoce a alguien llamado señor Pokémon Investiga cosas extrañas y le entusiasman Sus descubrimientos Nos dice que vayamos nosotros Y nos deja un Pokémon para ir Voy a escoger a Totodile Puesto que si le conseguimos Evolucionar Puede aprender Colmillo, hielo, croconau Le voy a llamar No sé cómo llamar Ah, sí, ya sé Fauces Por la boca que tiene El señor Pokémon vive un poco más allá de Cerezo La próxima ciudad No, corta el número de móvil Pues si nos perdemos Si tu Pokémon resulta dañado Debes curarlo con esta máquina Y hasta que no tengamos Pokémon No podemos capturar Pokémon Recibimos una poción Y dice que solo son dos personas Y que siempre están ocupadas Voy a ver Si hubiera una poción en el PC No, no hay poción No, no hay poción La poción del PC Nos la da en este caso El ayudante del profesor Elm Y vamos Así que este es un famoso laboratorio De Elm Ruta 29 Y primer Pokémon Que nos sale salvaje Es Un Rattata Voy a modificar ahora las opciones Como por ejemplo Quitar las animaciones de combate Para ir más rápido Y poner el texto rápido Si no hace ataque rápido Creo que solo tiene látigo A este nivel El Rattata 16 puntos de experiencia Y como he dicho Voy a modificar las opciones Velocidad al 3 Animaciones de batalla No Estilo de batalla Cambiar Bueno Y lo demás Da igual Segundo Pokémon Otro Rattata Este puede que tenga flacaje Lo matamos de 3 talarañazos O de 2 se hubiera sido crítico ¿Cómo están tus Pokémon? Si están débiles Bueno Lo de siempre Que si están débiles No entremos En la hierba alta Por aquí había una poción Escondida Pero antes Otro Pokémon ¿Qué pasa? Solo van a salir Rattatas Menos mal que de momento No tengo Pokébal Pues sí Al 3 tiene Flacaje Creo que de ese dañazo Va a ser suficiente Y además El crítico No sé si ha influido En debilitarle Nivel 6 Recogemos La poción Y ya tenemos Dos Por si hubiera Que utilizarlas Por si hubiera ¿Hudhud? ¿Hudhud? Por cierto Tiene equipado La valla ¿Verdad? Si Tiene equipada Una valla No sé si va a tener Este hudhud Algún ataque ofensivo O solo gruñido No sé si de tres con el segundo gruñido es suficiente o no. Acabamos con el Huthuth. Y espero que ya no me salgan. Si antes hablo, antes me sale otro Pokémon. Bueno, si son Pokémon que no tienen ataques ofensivos, por el momento me vale. Más que nada, para mantener la valla y que se active, si lo necesito en el combate contra el rival. Nivel 7. Aprende furia. Y antes de salir, otro Pokémon. Menos mal que ahora hay un centro Pokémon. Un Huthuth salvaje. Bueno, un troncoots. Si me salen datos de Pokémon, no sé si me va a dar tiempo... A capturar el primer Pokémon. Preguntas algún. ¿Quién está haciendo el futuro? Si no, me dais un poco más. ¿Qué固ías hacer si eres como un hombre? No, no, no. ¿Me dais otro Pokémon? ¡Gracias! ¡Vamos a recoger la valla! Y este está esperando los Pokémon que aparecen solo por la mañana. Ruta 29. Ciudad Cerezo, Pueblo Primavera. Llegamos a Ciudad Cerezo. Vamos a curar. Vamos a curar a Totodile. Nos habla de que puede guardar todos los Pokémon y gratis. Lo del centro de comunicación. Y que el PC lo puede usar todos los entrenadores o cualquier entrenador. Y este hombre que si hablamos con él nos enseña unas cuantas cosas. Lo hago para obtener el mapa, no por otra cosa. Una tienda. Pero creo que de momento no hay Pokémon. Ahora lo comprobaremos. La ruta 30 está por aquí. El mar. Que algunos Pokémon solo viven en el agua. Llegamos. Esta es mi casa. Gracias por tu compañía. Obtenemos la tarjeta mapa que es por lo que he hablado con él. No por otra cosa. Casa del guía. No tenéis Pokémon, ¿verdad? Poción. No. Cuando iba por la hierba un Pokémon bicho envenenó a mis Pokémon. Yo seguía andando, pero mi Pokémon se debilitó. Deberías llevar Antidotos contigo. Se han quedado sin Pokéball. Deberías llevar Antidotos, pero como aún no he conseguido la primera medalla, no puedo comprar objetos de curación. Hablando de Antidotos. No me envenenes. Vale, disparo de mora. No creo que sea más rápido por la diferencia de niveles. Y 23 puntos. No quiero encontrarme muchos Spinarak. Ruta 30. Ciudad Malva, Ciudad Cerezo. Otra valla. Es cierto que al inicio son útiles las vallas, pero según vayan fortalecimos nuestros Pokémon, no nos son tan útiles. No nos han quedado. Vamos a la casa del señor Pokémon. Pero antes... Pokémon salvaje. Otro Spinarak. Voy a escapar. No quiero problemas. Un Poliwad. No creo que a este nivel tenga hipnosis. Vamos a probar furia. La furia de... Hauces crece y no creo que subamos al nivel 8. Pues sí. Ataque 16, defensa de 16, ataque especial y defensa especial 13 y velocidad 14. La pena es que sea más físico que especial. Puesto que en esta generación los ataques agua son de categoría especial. ¡Hola, hola! Debes de ser Rubén. El profesor En dijo que vendrías. Esto es lo que quiero que examine el profesor En. Recibí un huevo misterioso. Una pareja. Máxima autoridad en la evolución de los Pokémon. Y hablando del profesor Oak, está ahí. Soy Oak. Investigo a los Pokémon. Estaba visitando a mi viejo amigo, el señor Pokémon. Hoy que estaba haciendo un recado para las personas, así que te esperé. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Un Pokémon raro? Veamos. Ya veo. Ya entiendo por qué el profesor en te dio un Pokémon para este recado. Que son amigos, se dio cuenta de que cuidaríamos del Pokémon con cariño. Y nos encasqueta la Pokédex. Porque, como no hablamos... Nos dice que si le hacemos un favor, no respondemos y nos encasqueta la Pokédex. Y que Sebastián Frigal a hacer su programa de radio. Nos recupera los Pokémon. Y vamos a... Poblo Primavera. Que tenemos que volver al laboratorio de investigación cuanto antes. ¡Feliz! ¡Solta la Pokédex! ¡Solta la Pokédex! ¡Se está ahí,67! ¡Eso es que voy a seguir! Ok, no hay nada. Si no aparecen Pokémon, por aquí puedo bajar, ¿verdad? Sí, así me evito un trozo de hierba donde aparecen Pokémon. Vamos a restaurar la salud y vamos a poner las animaciones de batalla. Puesto que viene el primer combate contra un entrenador del juego. Opciones... No, velocidad de texto no. Animación de batalla, sí. Tienes un Pokémon en el laboratorio. ¿Qué desperdicio? ¿Alguien como tú? No, escucha lo que te digo. Bueno, yo también tengo un buen Pokémon. Te enseñaré de lo que hablo. No a lo que hablo. Envía Chikorita a nivel 5. ¡No, no, no, no! No, 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 no. En este caso voy a usar Furia. Me baja el ataque, pero en el caso de que me golpee... Vamos a ir usando Gruñido. Voy a tirar de Malicioso. Voy a usar Furia porque parece ya que... ...hace ataques que me dañen. Me ha hecho un crítico. Le golpeamos con Furia y otra más y ya está. Furia y acabamos con ese Chikorita. No, 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 no. Y además nivel 9 para... Totodile. Se llama... ...misterio. No, vuelve a golpear y se marcha. Al final no me ha hecho falta ni siquiera la valla Mejor guardarla para un momento de apuro o necesidad Y vamos a intentar evitar los Pokémon Vida a un nivel muy alto Voy a evitar por los Pokémon. Ustedes se encuentran en el kocherno Si no entienden ni siquiera más, ni siquiera más. Una caja. Y... Volvemos a Pueblo Primavera. Dicen que han robado un Pokémon. Y acabo de recibir ciencia información del profesor M. Parece que fue un joven pelirrojo de pelo largo. ¿Qué? ¿Que tú te has enfrentado a un entrenador así? ¿Y sabes cómo se llama? No, pero le vamos a llamar Plata. Que se like. No se like. Ahí está. Gracias por tu colaboración. Es terrible. Oh! Sí, ¿cuál es el gran descubrimiento del señor Pokémon? Le damos el huevo misterioso al profesor N. Esto... Pero, es un huevo de Pokémon. Sí lo es. Vaya descubrimiento. ¿Qué? El profesor Octe dio una Pokédex. ¡Es increíble! Que es capaz de ver el potencial de un emprendedor con solo mirarlo. Y... que afrontemos el reto de los gimnasios y que el primero es el de Ciudad Malva. Que vayamos a ver a nuestra madre. Recibimos Pokéball. ¿Cuántas Pokéball nos ha dado? Cinco. Opciones, animaciones de batalla quitadas por el momento. Y vamos a... hablar con nuestra madre entera de Ignor. ¡Guau! ¡Ese Pokémon es estupendo! ¿De dónde lo has sacado? Así que de maestras de aventura. Pues cuenta con mi ayuda. ¿Pero cómo podría ayudarte? Cuidará de nuestro dinero. Voy a dejar que lo guarde. Puesto, aquí no puedo comprar tantas cosas. Pueblo Primavera. El pueblo donde soplan vientos de un nuevo amanecer. Llama a tu madre con el Pokégear y cuéntale cómo te va. Pikachu es un Pokémon evolucionado. El descubrimiento del Profesor M me deja impresionada. Es muy famoso en su investigación sobre la evolución Pokémon. Ojalá fuera una investigadora como él. Mi hija está empeñada en convertirse en el ayudante del Profesor M. Le encantan los Pokémon y a mí también. Así que esta es la mujer que estaba antes en nuestra casa. Casa de M. Hola. Mi marido siempre está muy ocupado. Espero que esté bien. Cuando estaba en la investigación... Me imagino cuando estaba... Centrado. No sé qué ha dicho. Cuando sea mayor de ayudar a mi padre. Voy a ser un gran profesor Pokémon. Es un chico. Si dice profesor... ¿Pokémon? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Por qué nadie ha visto un Pokémon nacer? Quiero saberlo. Dedicaré mi vida al estudio de los Pokémon. Es parte de los papeles de investigación del Profesor M. Bueno, eran papeles. Y... Voy a... Capturar el primer Pokémon. Antes... Bueno, ahora viene el tutorial. Te he visto un par de veces. ¿Cuántos Pokémon has cogido? ¿Quieres que te enseñes cómo atrapar Pokémon? No. Ah, muy bien. Pero si quieres atrapar Pokémon tendrás que caminar mucho. Ruta 29. Ciudad Cerezo. Pueblo Primavera. Voy a... El primer Pokémon voy a intentar atraparlo. Y es Hoodwood. Prefería... Otro. Pero bueno. Todos devolveré. Hay que tener un botón que está en la que es donde es un gran granja. ¿Es verdad que es el gran granja que está en la principal, adecuado? No lo sé, no, pero este... Es un gran granja que está en la que es el granja que está en contacto. No hay que conocer. Es un granja que está en la que me toca seguir. Noctol puede aprender Vuelo Jut jut Búho Altura 0,7 metros Peso 21,2 kilogramos Todos los días empieza a ulular a la misma hora Le tengo que dar un mote Y... No sé si va a entrar Por si acaso llega a ser un Noctol Si entra pegado, pero bueno Psycho Beard Ah, entra con espacio Pues vamos a poner el espacio Que está aquí Y ya está Nivel 3 Es decir, pues voy a ir a... En la hora de de ir profesor N Y entre episodios subiré un poco a este Jut Jut De nivel Porque si no, no le voy a poder utilizar Porque si no, no le voy a poder utilizar ¿Y si no? ¿Habó? 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 No, 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 ni, no, ni, 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 ni... Yo dejo este episodio por aquí Gracias por verlo, podéis darle si os ha gustado Favorito si os ha encantado También podéis suscribiros al canal, dejarme Preguntar dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Adiós